Nicolás, ¿de qué parte de Colombia, hermanito? De Bogotá. De Bogotá, Colombia. Qué bien, hermano. Muchas gracias por venir, aunque presumo que te trajo Victoria amarrado. Nicolás y Victoria. ¿Qué te dedicaste tú, Nicolás? Gastronómico, pero ahorita es medio ya. Gastronómico, ¿no? No hubieses cambiado la respuesta. Hubiese dicho gastronómico. ¿Qué parte del mundo gastronómico? Bueno, yo te acerco la comida. La la pongo ahí cerquita.